Ahora vamos a crear nuestro restaurante para conseguir el huevo del chef. Ahora vamos a crear nuestro restaurante para conseguir el huevo del chef. Ahora vamos a crear nuestro restaurante para conseguir el huevo del chef. Ahora vamos a crear nuestro restaurante para conseguir el huevo del chef. Ahora vamos a crear nuestro restaurante para conseguir el huevo del chef. Ahora vamos a crear nuestro restaurante para conseguir el huevo del chef. Ahora vamos a crear nuestro restaurante para conseguir el huevo del chef. Después de terminar tenemos que ir a nuestra pizzeria. Los clientes deben pedir la comida que sale ahí que ganamos. Vamos a crear nuestro restaurante para conseguir el huevo del chef. Aquí un cliente lo pidió. Tenemos que apretar aquí. Vamos a crear nuestro restaurante para conseguir el huevo del chef. Y ya conseguimos el huevo del chef. Vamos a crear nuestro restaurante para conseguir el huevo del chef. Vamos a crear nuestro restaurante para conseguir el huevo del chef. Vamos a crear nuestro restaurante para conseguir el huevo del chef. Gracias.